¡Suscríbete al canal! Si os fijáis, se ve aquí al fondo el Tainted Altar, con lo cual entiendo que, o sea, si no estoy equivocado, que también terminaríamos la otra quest, la de Solar Fight, se llama, ¿no? Y una vez que tengamos esto, ya tendríamos todas las misiones secundarias terminadas. Entiendo que automáticamente se terminaría también el Derritus of Spring, porque habríamos salvado a todo el mundo. Y ya solamente nos faltaría The Fall of Avalon, que es la última misión principal que supongo que dejaremos para otra partida. Pero, así que nada, vamos a continuar. Lo que pasa es que, claro, he tenido que comprar, como siempre, en el Candle Maker todo y me he quedado a cero de dinero, con lo que no pude comprar ninguna runa inicialmente en el Herrero. Lo que sí que he visto, antes de empezar a grabar, que en el Herrero sigue estando bloqueado esto. Lo que podía, en teoría puedo ya desbloquear, que es que salgan runas míticas como recompensa. Valen 60 polvos de runa, tengo 62, y no me deja. No sé si es porque los últimos polvos de runa que hemos sacado han sido con el tema de la transmutación que hicimos aquí en el vídeo anterior. No sé, voy a jugar una zona normal, y si veo que esto sigue bloqueado, entiendo ya que sería un bug o algo, y entonces desbloquearía otra cosa. Pero la verdad es que me gustaría coger esto. No sé si es que antes tendría que desbloquear esto de aquí. Y entiendo que no, porque para las raras no me da ese requisito. La rara tampoco la tengo comprada, y sí me da aquí la opción de comprarla. Perdón, aquí. No lo sé. Vale, no sé, entiendo que es un fallo o algo, no lo sé. A ver si se soluciona solo. Vamos a sacar el perrete, como siempre, a Gulsi. ¿Puedo también comprar? No, esto ya es muy caro, no puedo. ¿Qué tal, Gulsi? ¿Preparado para otros combates que tenemos aquí? Sí, está preparado. Y voy a ver también si puedo mejorar algo con la científica. Por cierto, en el vídeo anterior me acuerdo que en la tercera zona teníamos al altar de todas las madres para poder robarle, justo antes de terminar la partida, llevarnos 500 de oro adicional. Bueno, 500 más el porcentaje extra que se multiplica, creo, por el tema de la dificultad, y por lo que tenemos comprado con las astres. Y me podría haber llevado ese oro para tener más monedas para mejorar a la científica, pero al final me olvidé. Con ese último combate tan largo que tuvimos con el berserk y con el boss final, se me pasó, se me fue la cabeza y me fui de ahí, no fui al altar. Pero bueno, vaya upgrade, tengo 34 monedas. ¿Podemos mejorar alguna de las cosas a nivel bajo? Si voy a mejorar, pues... Que claro, esto ya es 80, puedo mejorar mucho algo o ir mejorando cosillas. Creo que lo suyo es ir mejorando cosillas. Puedo hacer... Esto, por ejemplo, da energía y hace que te quite vida. O mejorar la barrera. La barrera también es útil, ¿no? Voy a mejorar la barrera, venga. Da incremento de 30... Perdón, de 20 a 30. Da eso ahora de barrera. ¿Vale? Pues... Vale. Ah, y otra cosa. Aquí en la... Esta es la tercera zona, tenemos también el altar de todas las madres, ¿vale? Si... Por hacer eso, si no me olvido esta vez, el tema de cuando terminemos la partida, si llegamos a ese punto y la terminamos, poder robar el altar e irme con más oro. No lo sé si vamos a poder terminarla porque cada vez el juego está aumentando la dificultad y cada vez nos cuesta más. Sobre todo empezando sin runa ninguna, por el tema de no tener dinero, que eso también se nota, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ir... Quiero ir a por el... Eh... Armed Wanderer pronto. El boss está aquí. Podría hacer este camino... No, pero es que este camino es un poco ineficiente. Hacer así... Lo suyo es hacer estos tres combates primero, que son los fáciles. Bueno, si puedo hacer una cosa. Puedo venir aquí, después aquí hago este. Después vuelvo por aquí, hago toda esta zona. Incluso podría hacer a lo mejor el guardián del tesoro ya, antes de hacer estos dos combates. Creo que sí, vamos a hacer eso. Voy a poner luz nada más a empezar porque no quiero que salte la última quest. ¿Todavía? Venga, vamos para acá. Vale, este tenía el Phantom's Eight. Vale, eh... Un golpe... No creo que lo vaya a matar, sinceramente. Si no lo juego, gano 25% del daño. Pues voy a no jugarlo. Además, he robado muy pocas flechas este turno, eh. No puedo ni siquiera jugar el Carcaj. El Lobo es tontería que lo juegue. Pues nada, paso turno, supongo. Y este turno no lo mato. Además, no puedo stunearle, o sea que... Voy a tirar un Feint, supongo. Para provocar ese daño. Le tiro esto por tirarlo, pero... No lo voy a matar. Bueno, por tirarlo y por ganar cargas también. Eso no está mal. Y le puedo también... ¿No lo mato o sí lo mato? Espérate, con una Roubar... No, es que solo tengo una flecha. A ver. No lo mato. Vale. Un Breakable Feints. Multishore and enemy por 25% del daño. ¿Lo hago? La verdad es que no suelo usar yo mucho el tema de los... Es los maniobras, o sea, lo de esto. Pero bueno, voy a hacerlo. Yo creo que no merece la pena. No merece la pena. A ver. Tiramos aquí un Shadow Shot. A ver, perdona gente que me habían llamado un momento al teléfono. Voy a mirar si estemos grabando. Sí, vale. Continuamos. Estamos en el combate este. Vale, vamos a tirar Feint. Espérate que esté un poco ahora descolocado. Uh, mucho daño van a hacer. Mucho daño. Vale, tiramos aquí un Shot a este. Stuneamos a uno cualquiera. Vale, y eso es suficiente para que no me peguen. Vale. Reduce armadura de todos los enemigos en 25. Venga, vamos a reducir armaduras de todos. Tiramos un Breakable Feints. Suficiente para aguantar a ese. Nos cargamos a este sentiendo ya con los golpes. Vamos a por este ahora que no tiene armadura. Ah, tendría que haber hecho el Phantoms 8 primero, cierto. Bueno, no pasa nada. Vamos ahí. El Arrow... Yo creo que el Arrow Storm este... En cuanto puede me lo voy a quitar, eh. No me gusta el tema del Multishot para nada. No sé, la verdad es que no entiendo muy bien con qué personaje esta carta es buena. Que en todo caso, que quizás con este... Bueno, o si pillas flechas que cuesten mucha energía para no tener que gastarlas. O sea, no tener que gastar energía. Pero no le veo, la verdad, mucho... Mucho beneficio, eh. Yo creo que ya esto... Me voy a matar, ¿no? Déjame que miro otra vez, que me he quedado un poco intranquilo. No sé si lo he despausado bien. Si estamos grabando, ¿vale? Roba una flecha del cementerio. A ver, no está mal. Son dos cargas, eh. Si tenemos una flecha muy buena puede estar bien, pero... Hace un golpe de 100% de daño. Redúcele el coste de energía de una carta en tu mano en uno. Hombre, eh... Le da algo gratis. El problema es que puede ser algo que no nos interese, ¿no? Eh, dos flechas... Roba dos flechas y gana 30 armaduras por tres turnos. No, de momento aquí voy a esquipear. Esta no está mal, pero voy a esquipear. Después de usar un cuiver, gana 10 armaduras este turno. Los cuiver tampoco me convencen demasiado. El primer turno de combate gana 5 armaduras. Después de un golpe con un fantasma... O sea, cada golpe, perdón, del fantasma reduce la armadura del enemigo en dos hasta el final del combate. Este. Este es buenísimo. Vale, ya tenemos algo aquí de... Mira, de hecho tenemos la armadura 10, que es la que quiero ponerme. E incrementamos el daño en dos. Perfecto. Dos runas bastante buenas me han dado, eh. Para el primer combate. Vamos bien. Hemos dicho ahora que vamos a tirar para acá. Vamos a hacer el combate este. Gana 20% de daño este turno. A ver, ¿lo puedo estunear? Lo podría estunear al final. Lo que pasa es que si lo estuneo después voy a... A robar... Sí, tengo más flechas. Yo creo que lo voy a hacer. Voy a pegarle este turno que tengo más daño con algo más. Lo estuneo al final para que no haga nada este turno. Vale. Ahora aquí simplemente tengo que defenderme. Aquí no voy a atacar ahora mismo. Voy a hacer un multishot. Solamente sería una flecha en realidad. Y lo giro, ¿no? Venga, lo giro. He hecho eso básicamente para girar la maniobra. Y ahora yo espero poder matarlo ya. Bueno, no tengo mucho daño, eh. Vale, pero sí lo mato, lo mato. Vale. El primer turno incremento mi daño. El primer turno gana 75 de armadura. Vamos a ponerlo aquí de momento. Esa... Yo creo que es de las runas que menos me gustan. Si no, las que menos, eh. Voy a ir ahora a hacer el... A este Alarmed Wanderer directamente. Voy a poner luz. Para al menos ya, sea lo que sea, haber avanzado algo en una... En la misión, ¿vale? Vamos a por este primero. Luz de armadura en 25 hasta el final del combate. Vamos a por este. Voy a tirar un Breakable Fence. Shot. Además también, me gusta... La habilidad que hemos cogido el Phantom de Ruiz de Armadura está bastante bien, eh. Está bastante bien. ¿Esto qué era? Ruiz de Armadura de todos los amigos en... Vale. Tengo que defenderme. ¿Con un Fence es suficiente? Es suficiente, vale. Pues entonces voy a hacer un Arrow Back, supongo. No tengo cartas de robo, pero... Eso, entiendo que la robaría. Vale, este está muerto. Perfecto. Perfecto. Y este da igual que le pegue. Bueno, no, no da igual. Le voy a pegar, de hecho, porque así voy ganando cargas. Como este va a explotar, da igual ahora lo que fuera. Vale. Phantoms 8. Vamos a por este, por ejemplo, que se va a buffar. Shot aquí. Te stuneamos a ti. Te tiro un Breakable Fence. Y voy a invocar al Lobete, venga. ¿Por qué no? Esta gente creo que no pegan en área. Muchas veces invoco al Lobo, eso, por miedo a que peguen en área y lo vayan a matar. Arroba. Entiendo que... Eso, robo flecha. Ah, pero me han dado una de stun. Bueno, a ver, ¿puedo stunar a este mismo? Tendría que haber... Bueno, sí, está bien hecho. Tendría que haberle pegado al otro, en realidad. Ah, y también debería haber alimentado al Lobo. Reduzco el daño a todos los enemigos, o si no, ¿qué? Venga, reduzco el daño a todos los enemigos. Shot. Shot. No muere, ¿eh? Con una rouba. Ahora sí, espérate, porque tengo también ahora aquí la habilidad. Debería... Espero que... Supongo que moriría, ¿no? Sí. Hay una cosa que voy a hacer... Hombre, un upshot no es malo, ¿eh? Un upshot no es malo. Pierdo uno de energía... El turno siguiente. Pero es un buen ataque. Venga, me voy a llevar. Vale, dos más de daño. Perfecto. Una cosa que voy a hacer es mirar antes de continuar el tema de las... Las pasivas de este personaje, las maestrías. Gana 30 vida máxima. Usar un cuiver te da 50% de daño a este turno. Mira, pues se puede hacer que use cuiver. Es que no me gusta mucho, ¿eh? En realidad, pero bueno. Gana más 10 de armadura. El ultimate ability hace dos golpes por cada carga de ultimate. Este está bastante bien. Este está bastante bien. O ganas dos de daño. Al principio del turno gana barrera igual al 20% de tu armadura. Estos dos me gustan más que este, sin duda. O sea, de cuiver de momento, nada. Y ahora, la segunda parte, las segundas maestrías. Cada golpe hecho por ultimate también dispara un golpe del fantasma. O sea, cada disparo del fantasma hace otro más. Vale. El ultimate ability le selecciona a todos los enemigos en vez de a enemigos aleatorios. Matar a un enemigo con un ultimate te da tres cargas de ultimate adicionales. Vale. Pero, o sea, a todos los enemigos entiendo que... O sea, a todos los enemigos le van todas las flechas. Supongo que sí, ¿no? Entiendo que será así. Las barreras no se destruyen después de un turno. Todas las barreras son 50% más débiles. Vale, bueno. Pues nada, de momento de los cuiver sí que voy a pasar. Vale, Arnold, ¿cuándo eres? Bueno, ¿qué has aprendido hoy? He ayudado a Kuiling. Le cuentas la historia por la que has estado pasando para ayudar a su amigo. Y le explicas lo que has visto en las extrañas visiones. Entonces, ahora lo sabes. El Armed Wanderer sobe una vez. Su mirada se le ha caído en el ojo. Pero él rápidamente pretende tener algo que se caiga en su ojo. El Armed Wanderer sobe... Es como que solloza o algo así. Me ha parecido entender. Dice, su mirada se ve como ensombrecida. Pero rápidamente hace como que algo se le ha caído en el ojo. O sea, como que se le ha salido una lágrima. Entiendo que está diciendo. Intenté decírselo a la gente. Supliqué, le supliqué que dijera la verdad. Pero nunca lo hizo. Y nadie me creyó. Todo el mundo pensaba que estaba intentando cargarle la culpa por lo que hizo. Lo hubiera hecho. No te quepa dudas. Si solo hubiera tenido la oportunidad. Pero él sabía que hubiera matado al bastardo en la primera ocasión que hubiera tenido. Así que no me dejó. Parece que es el mejor amigo que has tenido nunca. Eso es verdad. Y ahora... Eso es cierto. Y ahora si me está diciendo que no quiere verme más nunca. Lo he perdido también. Al menos sé que está vivo. Y le has dado a él un trozo de su mente. O sea, le has devuelto un trozo de su recuerdo. De su cabeza. Eso es más de lo que yo podría haber hecho. Esto significa mucho para mí. Gracias, amigos. Eso significa mucho para mí. Vale. NPC save e Invisible Sun completed. Vale. Ah, y el arma de Wanderer sigue aquí, ¿eh? No se ha ido. Pues espérate porque seguramente te voy a pedir que me quites una carta. Vale, han 100, ¿verdad? Un momento. Voy a mirar primero, un segundo, el journal. NPC. NPC save. Vale. Perfecto. Y en las quests de Ritter Spring. Para salvar a este mundo de la corrupción, tienes que salvar a todos sus habitantes. Vale, entiendo que entonces el Ritter Spring se cumplirá cuando salve también al de las curaciones, ¿no? Voy a marcar entonces Sola Fight, que es la que me queda. Vale. Arme de Wanderer. Quítame una carta, sí. Quítame una carta y vas a quitarme, no sé si el Bow Draw o el Release. Es que el Bow Draw, puedo verlo aquí, ¿no? No puedo ver la otra, la otra... No, no me deja ver la otra, el otro modo. Pero no me gusta. Voy a quitarme esta directamente y después me quito el Release. Vale. Pues perfecto. Ya hemos avanzado. Ya me doy por satisfecho. Hombre, si llegamos al Titan Galtar, espero que lleguemos, no sé. Si lo conseguimos, pues mejor todavía, ¿no? Pero ya al menos hemos hecho un avance. Eh... Hay aquí una... Venga, voy a cogerla ya. Una antorchita. Vale. Stung a random enemy. Vale, pues... Te tiro esto. Te stuneo porque así además no vas a hacer más golpe, que este es el que iba pegando más cada vez que... Eh, el Upshot, me he quedado sin poder jugarlo. Es verdad, bueno. Puedo hacerle un Smoke Shot si hace falta. Pero yo creo que no hace falta ya. Vale, esto por lo en vez de esto. Mira, la decoración. Ah, la decoración también lo tenía aquí. Pues... Casi que ponte la decoración. Es que esta no me gusta mucho. A ver, de momento estamos a tope de vida, pero si me pegan, pues al menos me curaría de algo. Vale, tenemos al fantasma. Marketplace. ¿Qué es lo que hay ahí? Anthem Gravestone. Vale, las tumbas. Pues no sé, voy a venir para acá primero. Mismo. Ponemos luz. Voy un poquito escaso de antorchas, eh, creo yo. Vale. Eh... Tendríamos que ir a por estos dos. Bueno, no sé cuál de los dos. Vale, reduzco la madura en 25. Phantom's Aid. Mételo aquí. Haz un Feints. Suficiente para defender. Un Upshot. No hace tanto daño, eh. Tíralo igualmente, venga. El turno siguiente tendremos... Vamos a turnar este. Tendremos uno de energía menos, eh. Vale, pero lo podemos... Hacer sin problemas. Bueno, espérate. El Feints... Sí, tengo suficiente, vale. Vamos a por Tí ahora, supongo. Me gusta lo de bajar la nodura con el fantasma. Está muy bien. Vale, cuidado ahora, eh. Un Breakout por Feints me da para los dos. Treinta y siete... Sí, ¿no? Como muchos son treinta y cuatro. Si no he hecho malas cuentas. A rubar. No voy a estunearte. De hecho voy a hacer esto. Vale. Esto también reduce la armadura, ¿verdad? Tengo Upshot. Cada golpe de esos del fantasma también le estoy reduciendo la armadura, me parece, ¿no? No sé si Upshot realmente es útil con este personaje. O sea, creo que es más útil con los otros, desde luego. Porque como van aumentando tanto el daño, este no tiene tanto pico de daño con un ataque como tienen los otros. Pero bueno, no está mal, no es mala carta. Reduzco el daño, reduzco la armadura, bueno, da igual. Incremento. Vale, tengo ya esto. Pues mira, vamos a mergearlo. Vamos a poner esta, bueno, esta misma que tengo otra aquí. Vale. Robo una carta más al principio del turno uno. ¿Qué tal, Ghost? Dame veintitrés. Qué número más raro, veintitrés. Vamos a por este primero. Upshot de cartas. Arrubar. Haz un golpe. Dice ocho veinticuatro. Vamos a por este, sí. Faint es suficiente. Golpea. Tengo que tirar el... Voy a tener que tirar esto aunque no quiera, eh. Para usar el Arrubar. Tengo un upshot. Vale, le voy a tirar, creo yo, eh. Espérate, ahora a lo mejor sí puedo hacer el release. No, pues solo tengo una flecha. Tontería. Solo tengo una flecha. Vale. Vale, esta creo que voy a invocar ahora. Vamos a evitárselo. Si podemos. Ojo, el otro tiene 75 de armadura, eh. Casi nada, venga. Ponte armadura. Vale, pero la tiene incrementada por buffo. O sea, ahora le irá bajando, supongo, ¿no? Sí, pero ¿cuándo lo voy a bajar? Eh, a ver, un breakable feints. Tiramos un phantom's aid. Golpea con eso. Que quítame cartas de mierda estas mejor. Le queda un turno más todavía. Feint es suficiente, vale. Ataco, ataco. Este creo que no lo ataca en área. Así que voy a sacar al lobete. Vale, ya le irá bajando la armadura. Eso es. Ahora ya estamos hablando. Ahora ya estamos aquí más en mi terreno. Me gusta más así. Un shot, muerto. Sí. Multishot random enemies por más 100% de daño. A ver, 100% de daño no está mal. Vale dos, eh. Y hace 3 hits de 50% random enemies. No sé. Descarta todas las cargas que ganas. Una carta de última por cada carta descartada de esta manera. No me hace mucha gracia. Roba 0 weak shots y gana 0 de barrera. 1 y 10 de barrera por cada 2 cargas de ultimate. Hombre, con este personaje es cierto que ganamos muchas cargas de ultimate, eh. O sea, cada disparo que hacemos es una carga de ultimate. Y aparte, como vamos a robar... Un momento. Está bastante bien ganar con lo que lo estoy pensando, ¿no? Porque nos va a dar... O sea, un weak shot... Por cada carga de ultimate. O sea, no, perdón. Por cada 2 cargas de ultimate. Pero claro, me las va a recargar, ¿no? O sea, imaginaos que tengo 4 cargas de ultimate. Por ejemplo. Usaría esto. Gastaría 2, vale. Usarlo. Me quedaría con 2. Y me daría 2 weak shots. Con lo cual, como son 2 flechas, son 2 más de daño. O sea, vuelvo a tener las 4 cargas. Es como si no hubiera costado nada. Solamente me ha costado 1. Y me da barrera. Pues me voy a llevar este cuiver. No he sido mucho de cuivers, pero... Quiero probar este. Me ha resultado interesante. Incrementa el daño del fantasma al 10%. Incrementa tu vida en 40. Robar la primera carta por encima del límite te da 3 cargas de ultimate. Y 100% de daño este turno. ¿Daño del fantasma o vida? Es verdad que no tengo excesiva vida con este personaje. Tengo como 90. 40 de vida no está mal, ¿eh? 10% de daño del fantasma también está bien. Voy a ir agresivo. Vamos a ir agresivo. ¿Esto qué es? Esta es... Incrementa la armadura, vale. De momento me interesa incrementar más la armadura. La verdad. Es la clave para las barreras de este personaje. Luteamos. Oh, espérate. No tengo comida. ¿Me puedo ir y volver después? No. Ah, mierda. Eso no sale siempre, ¿verdad? O sea, es un evento que sale a veces. No tenía comida. Qué pena. Eso me daba vida máxima. No sé si eran 10 de vida o 20 de vida máxima lo que te daba. Uf, este combate se ve chungo, ¿eh? Se ve chungo. A ver, te voy a stunar a ti. Para empezar, que no sé por qué empieza haciendo tantísimo daño. No me gusta eso. Vamos a tirar un feint. Tengo suficiente ya protección. Creo que voy a guardarme... De hecho, deberían jugar a Robax. Para jugar el cuiver que he visto antes. Sí, para jugar mejor el cuiver. Y es este. Vale. ¿Un break of the fame tengo suficiente para protegerme? Sí. Vale, pues ahora entonces podría... Usar ahí flechas. Juego ahora esto. A ver si funciona. Ah, no. ¿Me cuesta 7? Ah, pero entonces estaba mal. En la carta ponía 2. Claro, si me gasta todas. Pues entonces no sé yo si... Si merece la pena. A ver, es cierto también que como tengo puesto lo de que el fantasma hace más daño y va quitando armadura. Al final no está mal. Pero claro, pensaba que solamente costaba 2. Entonces me iba a devolver el coste. No es así, ¿eh? Wow, madre mía. Smoke shot aquí. ¿Dónde vas con tanto daño tú? ¿Qué mierda? Esto... Vale, por debajo de 20. Vale, mátalo así. No sé entonces si me gusta, ¿eh? La carta, la verdad. Es que claro, ahora vale 8. Ahora vale 8. ¿Con un fence es suficiente? A ver, supongo que se lo voy a matar. O sea, sí debería serlo. Venga, voy a usarlo. Pero es que... No me hace mucha ilusión. No, se ha quedado uno de vida. Venga ya, hombre. A ver, me da como la mitad. O sea, gasto la mitad de carga y me devuelve la mitad. Bueno, sí, lo podemos ver así. Pero claro, es que se da otra forma. Como pensaba que era... Obviamente era mucho mejor. Ojo, que ese va a darme bien. Vale, suficiente. Suficiente para... Para... Bloquear eso. Estoy bajando armadura esto un poco. Ay, no lo mato. ¿En serio? No, eh. No sé, no sé. A ver, para esto está bien porque también le voy a quitar el aura que tiene con los golpecitos estos más pequeños. Pero... No sé. Quizás de la otra forma sería demasiado bueno, ¿no? Ahora que he visto cómo funciona me arrepiento de haberla cogido, la verdad, ¿eh? Antes, antes tenían mis dudas. Estaba así, así. Pero ahora que he visto que funciona así, realmente no merece la pena. Vale, Marketplace, tú eres el que te... Sí. Vale, tú eres el que tiene las cosas baratas, ahora se supone. Pues dame... Dame dos libros. Dame un Tolkien School. Y dame otro Tolkien School. Y me gustaría comprarte eso. No sé si también comprártelo, ¿eh? La verdad. Para un turno así que me haga falta. A ver, los libros me gustan por los aquí. Y el Tolkien School... Por los aquí de momento. Vale. Futar. Vale. Con Futar le voy a pedir runas de armadura. Y no sé si quizás de daño también. Reduzco ando yo un 100%. Hmm... Creo que puedo pasarlo, ¿no? Puedo pasar de momento. Y con un Break of the Fains... Creo que me vale. Sí. Vamos a por este primero, quizás. Que es muy pesado. O sea, va ganando cada vez más daño. No sé que lo stunemos. ¿Me meto un Upshot? No lo mato, ¿eh? Venga, se lo meto. Voy a stunar a este para que no sea... Para que no haga lo que sea que vaya a hacer. Vale. Fantasma, lo malo es. Lo malo, sí. Vamos ahora por este. Bueno, solo... Cuidado. Ah, no, no, verdad. No, como tengo 3 de energía, no he jugado Upshot. No sé. Se me ha hecho raro. Vale. Me tiro un... Un Break of the Fains. Suficiente para bloquear. Vale. Venga, juego esto. Tiene muchísima armadura. Bueno, pero le estoy bajando la armadura. A ver, no sé, ¿eh? No sé. No sé. Si me gusta o no la idea. Vale. Con un Fains debe también ser suficiente, ya que tenemos suficiente armadura. Y... ¿Invoco al Lobo? Creo que no hacen daño en área, así que venga, invoco al Lobo. Le pego un mordisco a alguien ahí. Al que sea. 2 por 6, 8. ¿Te puedo stunear? ¿Te stuneo? Desde luego, si voy mejorando el Ultimate, esta carta no va a ser buena. Una vez que mejore el Ultimate. Vale. No, de hecho, te tengo que stunear. Tengo que hacerlo. Porque no tengo, sino, forma de... Ah, bueno, tengo barrera ya. Sí, sí, qué tontería. Decía que te iba a stunear porque pensaba que no tenía barrera, pero sí que tengo. ¿Te mato así? Vale, te mato así. Ahora tengo la carne. Qué pena. Vale. Vamos a ver. Futar, dame... Hola, ¿qué tal? Dame 3 de las... A ver, a ver qué... Esta, Urecel... Bueno, 1... O quien dice 1, dame más, eh. Dame otro más, al menos. Y dame... Incrementa el daño en 2. ¿Esa cuál es? Esta... Ah, bueno, esa la tengo ya subida, ¿no? Ya la tengo mejorada, ¿verdad? Dame otro Eccels. Si es que lo que me interesa con este personaje son Eccels. Toda la armadura que tenga va a venir genial. Combínala, ponla aquí... Y vamos con 2. Sí, sí. Con 27 de armadura. Erratic Sims 3. Esta me permitía quitar otra carta, ¿no? No me acuerdo que hacía. Creo que sí. Lo que no sé si me pedía... ¿Me pedía oro? ¿O era gratis? Vale, ya tengo suficiente. Vamos a por este. ¿Tiro esto o no? Venga, lo digo, yo que sé. Lo bajamos a un mal armadura. Lo puedo matar, ¿eh? Con el fantasma. Vale, perfecto. Con el fantasma está muerto. Vale, en el turno siguiente tengo uno menos de energía, ¿eh? Cuidado. Un breakable feints... Ojo, pegan bastante, ¿eh? Vale, sí, pero también... Yo también tengo bastante defensa. Pegamos aquí. Hacemos un shot. ¿Y estuneo? No, no voy a estunear porque le va a pegar. Bueno, pero da igual que pegue. No, estuneé. Vale. Un breakable feints. Este en realidad me interesa dejarlo vivo, ¿eh? Porque le pega a todos. Yo creo que sí. Ah, bueno, lo va a matar este. Sí, sí. Mátalo, mátalo. Bien. Bien. Gracias. Lo que pasa es que creo que cada vez se vuelve más fuerte, ¿verdad? 24 daños. Si puedo... La cosa es que si yo puedo defenderme del golpe que va a hacer ese... Lo voy a dejar vivo. Mientras puede irme defendiendo, claro. Tienes los dos la misma vida. Bueno, voy a pegarte a ti que pegas más. Te va a matar el otro ya, pero bueno, te mato yo por si acaso. Vale. Vale. Lo tengo ahí cubierto. Otro de carne. Te lo digo por el gatito. Qué pena. Gana barrera igual 150. Ah, el high ground está bastante bien, ¿eh? Y de hecho me gusta porque es una habilidad. Me voy a pillar el high ground, creo yo, ¿eh? No he visto todavía las otras, pero bueno. Un golpe de 75% con pierce. Hace 100% de daño. Gana 50% de daño por dos turnos. Exposition. Rising action. Un hito de 200% de daño. Gana 100... Ah, vale. Y el clima era malo, ¿no? ¿O qué? Claro. El clima... A ver. No es malo... O sea, es malo la última parte. La primera está bastante bien. Pero la verdad es que Exposition y Rising action. Las dos son bastante buenas, ¿eh? Un golpe de 100% de daño. Gano 50% de daño por dos turnos. Un golpe de 200% gano 100% por dos turnos. Y después un golpe por 400, pero pierdo 50% de daño por dos turnos. A ver. No es nada mala tampoco, ¿eh? En general. Incluso con el clímax. Pero el high ground... Esta me parece muy buena, ¿eh? Además, es una habilidad. O sea, esta no cuenta como carta. Me la llevo. Me la llevo del tirón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, removo una carta del mazo. Eso es. Quítame... El release. Me quiero quitar los quiver también, pero... Quítame el release de aumento. Y seguramente este quiver me la acabe quitando también, ¿eh? El wire fever shots. Pero bueno, de aumento me vale. Quítame el release. Que no me gusta. Vale, tenemos ahí el tesoro. Antes del tesoro vamos a ir a... Aquí, supongo. Voy a poner luz, ¿eh? Porque este personaje no me gusta. El maldito... Jabalí. Y además está con uno de estos, ¿eh? No me gusta la combinación de estos dos para nada. Ese vamos a tener que stunearlo cada vez que podamos. Vale. ¿Un break of the fengue es suficiente? De momento sí. Vale. Pues vamos a ir bajando armadura, supongo. A este. Toda la armadura que podamos bajar... Bienvenida sea. A rubar... Robaría el smoke shot. No, le tiro el smoke shot mismo, ¿no? Aunque no le voy a hacer mucho daño todavía porque tiene mucha armadura. Venga, sí, tíralo. Vale, ahora tenemos que stunar a este. Antes de que siga incrementando el daño. Reduce el daño de todos los amigos 100. Vale, no. No me interesa. ¿Un break of the fengue suficiente para... Sí, suficiente de sobra? Vale, ¿puedo hacer un phantom 6? No, antes voy a hacer esta. Ah, antes y no. Antes y lo único. Me he equivocado. Tenía que haber hecho la otra. No sé por qué. Pensaba que eso costaba cero. Vale, al menos le estamos reduciendo la armadura. Aunque ahora se cura. Vale. Feints de cero. Es suficiente para defenderme, vale. Phantoms 8 aquí. Seguimos bajando armadura. Se la ha subido él, ¿eh? Se la ha subido porque ahora está menos decrementada que antes. Puedo robar... Se robaría un upshot. Voy a invocar al lobo porque creo que nadie pega en área, ¿verdad? Creo que no. Venga, le pego con esto. De hecho, mira, te stuneo otra vez a ti. Y te pega, tío, upshot. Uy, está ya casi muerto, ¿eh? De hecho... Ah, debería haber hecho la habilidad y lo mataba. Tendría que haber hecho la habilidad. Bueno, vale. Eso está bien ya. Ahora. Ahora, hay que hacer un hombre como el feints. Vamos a bajar armadura aquí. Vale. Puedo stunear. Pero a lo mejor con un feint es suficiente porque no pegan mucho. Sí, entonces no estuneo este turno. Vamos aquí bajando más armadura. De hecho, a lo mejor lo mato con el upshot. Bueno, quieto, quieto, quieto. Smokeshot, no, casi me equivoco. Vale. Lo mato, perfecto. Y mira, te voy a stunear. Venga, para que no te buffes. Sé que le he dado armadura, pero bueno, no se buffa. Y ya está. Tengo aquí un feints también. Tíralo. Meter aquí el shadow. Shadow strike se llama, ¿no? O shadow shot, creo. Vale, no voy a pegar más este turno. Tengo 15 cargas. Claro, si ahora hago esto, gano 7 flechas. Son un montón, ¿eh? Le voy a bajar mucho la armadura y aparte le voy a quitar ya el escudo ese de negación que tiene. Voy a hacer ahora el phantom 6 para bajar la armadura. Y que las flechitas, aunque le hagan menos daño, o sea, aunque le hagan poco daño, pero luego le harán. A ver, no está mal, ¿eh? No sé. Tengo pocos sentimientos encontrados. Creo que ahora que conozco mejor cómo funciona, no cogería esa carta otra vez. El carcaz. Pero, a ver. Los hay peores, ¿vale? Vamos a dejar en que hay cartas peores. Es mediana. El all-moder altar de momento, ¿no? Me voy aquí. Es un poco arriesgado, ¿eh? Pero, venga, para no tener que lo ver luego. A ver qué tal. Aquí me acuerdo que había, sí, había un queen y un king. O sea, vamos a por los chiquititos primero. Un break of the faints yo creo que me da para 63. 4 son 8, ¿no? Sí. 8, ¿no? No pegan demasiado de momento. De momento. Este va a buffar. No sé quién de los dos... Ah, este es inmune de las tumbales, pues. Te tuneo a ti. Vamos a ir pegando, por ejemplo, de izquierda a derecha. Lo bueno es que esta gente tiene muy poca vida. Eso está bien. Tiro un... ¿Qué flecha tengo por aquí? No, el upshot no me tendría que robarlo ahora. Puedo tirar esta. Uy, por poco. Él ha abufado el daño, creo, ¿no? Estune un enemigo, vale. Te tuneo a ti. Muerte. Me tengo que usar un feint, sí. También suficiente. Con este personaje es muy clave tener armadura. Todo lo que puedas. Porque las barreras dependen de eso. Voy a tener un break of all fame. Bueno, no van a pegarme, en realidad. Porque este va a morir. Vamos ahora por esta, supongo. Le bajamos también la armadura con los golpecitos. Es que, a ver, lo del dos de armadura y el fantasma parece una tontería, pero no va mal, ¿eh? No va mal. Y ya sé que eres inmune del stun, pero te voy a hacer eso. Porque así te bajo... O sea, en realidad te he bajado dos de armadura, aunque te he dado dos turnos, perdón, 50 por dos turnos, te he bajado de armadura. Y me da también un poco más de carga. ¿Me tendré que defender? Oh, no, yo creo que lo mato, ¿no? Mato a la reina. Sí. Con lo cual, a rubar. Venga, úsalo. Vaya, hombre. Venga, pues lo mismo, te tiro esto. A este turno no te voy a hacer mucho daño. Porque te subes mucho la armadura, pero bueno. Tú a mí tampoco vas a hacerme nada, así que... Simplemente tiro un phantom's aid. Te voy bajando la nudo para futuros turnos. Un shot, un shot. Ya no te voy a tirar esto más. Porque te quiero ir ya pegando en el turno siguiente. Vale. A ver, me gusta porque siempre robo una carta y no tengo que usarle high ground. Es como una cosa de... De por si acaso, ¿no? Si no tengo nada, lo juego. Eso no baja la armadura, ¿eh? Pensaba que ese ataque iba a bajar la armadura, pero no lo hace. ¿Por qué he empezado yo con 10 de barrera? Si la armadura era positiva. No he entendido por qué he empezado yo con 10 de barrera. Ahora no lo tengo. No sé, me había bajado la armadura o algo, pero la tenía en positivo, ¿no? Este personaje, si tiene la armadura negativa, gana barrera automáticamente al principio del turno, pero... Entendía que estaba por encima. Vale. A ver. Un hueco de algo, venga. 2.50. ¿Esto lo han cambiado? Sé que han metido un parche. O sea, han metido un parche para arreglar cosillas antes de empezar a jugar. Pero no sé si están arreglados. Ojo. 10 de armadura o un hueco más para runas. No está mal ninguna de las dos cosas, ¿eh? Creo que voy a llevar el hueco para runas de armadura. Me gustan las dos cosas. Y de hecho, mira, ponte... ¿Vale? He ganado 10 de armadura al fin y al cabo, pero esto lo voy a poder ir subiendo. Silence. Sí, yo creo que han tocado cosas también de la interfaz. A lo mejor ahora aparecen como... Todo lo que me dan... A lo mejor ya se multiplica aquí arriba. O sea, con lo que aparece aquí arriba se multiplica ya por... Por la dificultad o algo. Eso antes no lo hacía. A ver, tenemos que ir a por este porque es un pesado. Pero esta gente no van a parar de curarle. Sobre todo este. Así que no sé si ir a por ese primero. Creo que sí. Vamos a ir a por este primero, sí. Vale. Vale, túneate que no quiero saber de ti nada. Quiero un fange. Vale. Eh... Un Breakable Faints. Dame el Phantom's Aid. Shadow aquí. Tira esto. Mételo aquí. Mételo aquí. Y con un poco de suerte... ¡Ah! Uno de vida. Vale. Perfecto. No me hace falta usar el otro. Tiro el Phantom's Aid. Te meto aquí un poquito de... Te quito un poquito de armadura. ¿Qué flechas tengo? Dos shots y un smoke shot. El smoke shot Raimlo no me interesa. Voy a tirar el tier. Vale. Tengo también suficiente. Está muerto. Bien, bien. Vamos bien. De momento. Incrementa el daño en dos. Vale. No puedo. Estoy a punto de poder tener otro. De hecho, me lo voy a cambiar. No sé por qué tengo puesta esta. Ponte otro en que sea pequeña de esta. De incrementar el daño en dos, que es mejor. A ver si sale aquí también arriba el total. Antes salía 100, ¿eh? No, 100 no. 10. 46, pues sí. Lo han cambiado. Eso lo han cambiado con el último parche que han metido en los juegos. Antes salía solamente 10 arriba. Y aquí a la izquierda salía el multiplicado por tu dificultad. No está mal. Así por lo menos queda un poco más claro, ¿no? Está viendo realmente lo que te están dando. Uf, dos de estos, ¿eh? Me encanta. Eso de stunnar a todos los amigos por dos turnos es una burra. De hecho, voy a ir a por esta gente. Ya que están stunnados y no le van a curar. Vamos a ir aprovechando para pegarle todo lo que podamos. Sácame, de hecho, incluso al lobo. Bueno, espera, tengo un shot. ¿Lo matas? Lo mata, venga, mátalo. Saca al lobo. A ese no le muerdas, hombre. Muérdale al otro. Tengo que usar esto. Bueno, le bajo la armadura en realidad en total. Pero uso esto y ahora uso esto y tengo una carga más, una flecha más. Se supone que le he reducido la armadura por stunnarle dos veces. Aunque le he dado la armadura por dos turnos. Cuando pasan dos turnos debería tener menos, ¿no? Incrementado 26 al final del combate. Sí, incrementado por dos turnos. Vale, este lo matamos en el momento siguiente. Lo de stunnar a dos enemigos, a todos los enemigos dos turnos. Una burrada, ¿eh? Tengo siete. Venga, lo voy a usar igualmente. Lo suyo es usarlo con par. Con números pares es mejor que usarlo con impares. Pero cuando no puedo, no puedo. Vale, y también alimentamos un poco al lobete. Está muerto. A ver si me dan alguna pasiva buena de daño o algo. O alguna flecha de daño. Vale, el MTB, este no voy a pillarlo con este. Este es bueno para... ¡Oh! Toxic shots. Este está bastante bien. Hace un golpe de 100% de daño. Un daño porque da dos flechas en la mano. El siguiente turno hago 20% menos de daño. Hombre, espérate. Momento, momento. ¿Cómo? ¿Un golpe de 100% por cada flecha en la mano? Así es, el segundo turno hago menos. Pero esto puede combinar muy bien con el cuiver ese, ¿eh? Que estoy pensando si quitarme o no quitarme. O sea, si uso el cuiver ese, no sé, si me daba, por ejemplo, no sé, cuatro flechas y ya tengo un par de flechas más en la mano, estaré haciendo un golpe de 600% del daño, ¿eh? Con esto. Por otro lado, es que cuatro toxic shots es también una burrada, ¿eh? A ver, vale dos de energía y seis de cargas. Se ha gasto muchas cargas con este. Pero es que cuatro toxic shots es reducir la armadura de un tío un 200%, ¿eh? Y aparte, bueno, aparte hace un golpe de 50%, que el daño no es mucho. Pero es que reduce la armadura en 50% hasta el final del combate, ¿eh? Creo que... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Si no tuviera el carcaj ese, el cuiver otro, no dudaría si coger esta. Cogería sin duda el corrosive rainfall. Pero ahora que lo tengo... Esto es la acción más segura, creo yo. Yo creo que esta carta de por sí es mejor. Vamos a lo seguro. La primera flecha jugada en un turno es uno más barato de energía. A ver, la única flecha que tengo que cuesta algo de momento es el upshot, ¿no? Usar tu habilidad incrementa tu armadura en 25 este turno. Cada golpe tiene un 10% de posibilidad de reducir la armadura del enemigo en 10. La primera flecha jugada... Lo que pasa es que tengo que jugar siempre primero entonces la otra. La suelo jugar al final. Voy a poner un 10% de poder reducir la armadura en 10. Mira, perfecto. Cuatro de daño. Me han dado muchas runas de esos, está bien, ¿eh? Me gustan, son runas buenas. Curso de gira, tú no tienes nada, ¿no? Tu tienda es un poco regulera, sí. A ver, tenía la tienda del otro, podría volver. Pero bueno, está muy lejos, ¿no? Vale, ya solamente falta... Ah, el altar de todas las barras no he ido. Pero no lo necesito. Espera, ¿qué objetos tengo puestos? Venga, vamos así. El golem no me gusta mucho, ¿eh? Un enemigo peligroso. 78. ¿Me cubro con esto todo? Uf, son muchos cálculos aquí, ¿eh? Estos son 20, son 60... No, en realidad no, ¿eh? Puedo turnar a uno, me quito algo de daño. Serán ya, serán 40... Sí, bueno, sí. Con eso quizás sí que podría ya... Si turnar a uno, sí. Creo que voy a guardarme las cargas... No voy a usar esto, voy a guardarme las cargas para el... El que... El que reduce armadura, ¿eh? El otro que he pillado ahora. El Corrosis Rainfall o como se llame. Un upshot. Es que el Corrosis Rainfall viene el turno siguiente seguramente. Si juego lucho, no voy a poder jugarlo. Porque no voy a tener defensa. Pongo un arroba. Un arroba me daría dos flechas. Venga, va. Le gasto una carga haciendo eso. Bueno, claro, ahora... Pero espérate, no voy a poder jugar el Corrosis Rainfall. Ahora que lo estoy pensando. No tengo cargas suficientes. Son seis. Vale, esto me meten aquí una buena hostia, ¿eh? Es momento de hacer un Feins. De hacer un Breakable Feins. Vale, ya con esto tengo suficiente. Phantom 6. Solo tengo esta flecha este turno, ¿eh? No tengo más. Vale. 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 Ahora, por ejemplo, viene a generar el High Ground. Porque no tengo otra defensa. Ahora me venía, vamos, estupendamente. Te voy a tirar... No sé tirarle esto... No, quiero matar primero a los chiquititos. Al menos a uno o dos. Porque si no son muchos. Y están aquí molestando. Te voy a stunar a ti. Te pego a ti. Vale. Vale. Feins. 62 es suficiente. Sí es suficiente. Vale. Con Rosy Rainfall ya sí podré jugarlo, ¿eh? Y eso sí que se lo voy a tirar a él. En ese caso, no sé si... ¿Jugar el Middle Ground? Podría hacerle mucho daño a este. Voy a tirarle un upshot, venga. Vale, no lo he robado. Así que lo robaré el turno siguiente, vale. Va a pegar bastante un Breakable Feins. 2 por 25 son 50. Yo creo que sí que lo puedo aguantar. ¿Te mato? Te mato. Vale. Smoke Shot. Phantom's Aid. Middle Ground. Voy a tirarle un Phantom's Aid. Y te pego a ti. No te voy a stunear. Vale. Tengo todas las cargas, ¿eh? Guau. De 97 a 114. Eh, puedo stunearle. Y perder 10 de armadura, pero no me interesa. La cosa es que no puedo hacer otra cosa, ¿eh? Bueno, me puedo poner 20 de barrera. ¿Con cuántas barreras me pongo esto? 100 por 100. Me pongo 52 de barrera. No es suficiente, ¿eh? Más 20. Es que no quiero stunearle. Pero lo voy a tener que hacer, ¿eh? Quema la mano, he robado, ¿eh? Bueno, puedo también robar 3 cartas, es verdad. Robo 3 cartas. Algo, eso te iba a decir. Algo tengo que robar de armadura. 114 ya es suficiente, vale. Va a sacar... Ahora me he quedado sin jugar el Corrosive Rainfall. Bueno, vamos a seguir matando a este. Vale. 3 por 17, 20. Va a ser suficiente, ¿no? Voy a tirar el Logron para girarlo, básicamente. Y una Roubat. No voy a poder jugar el otro. Ah, no. Bueno, esta. Esta no la he jugado. Bajo un poco la armadura, vale. Vale, cada vez se está... Se está aprendiendo cada vez más fuerte, como es lógico. Vale, ya está muerto. 62. 62 sí tengo para defenderme. 6 de Opportunity. Voy a tirar un shot. Venga, hombre, ahora no me sale... No me sale la otra, ¿eh? También es que, claro, como te metes mierda en el mazo. Con la carta esta que no quiero usar. Joder, ¿dónde está? Joder, ¿dónde está? Qué mala suerte. Aquí está. No, no me sale. 2 por 34, 39. Voy a tener que stunearle, supongo. O volver a robar. Un Breakable Faints. ¿Es suficiente con un Breakable Faints? Yo creo que sí. Vale, voy a volver a usar esto. Suerte que lo he comprado. No es 100% seguro, pero... Me tengo que arriesgar. Vamos a empezar a quitarle aquí Toxic Shot a tope. A ver, también lo podría haber estrenado con la flecha, que la tenía en la mano. No había dado cuenta. 10 golpes más, vale. Pues venga, te golpeo y te golpeo y no te stuneo. Tengo otro nombre con Rosy Rainfall. Hostia, ahora sí que tengo que stunearle, ¿eh? Otra vez. Bueno, no lo sé, ¿eh? Estos son... Me da 60 y tantos de armadura y esto me daría... Otro 70 u 80, ¿eh? A lo mejor es suficiente. 155, es suficiente. Vale, pues mira, te bajo un poco más de armadura con esto y ya está. No te puedes jugar con Rosy Rainfall de nuevo. Vale, suficiente. Dos golpes más e invoca a alguien, ¿eh? Y invoca a alguien, ¿no? Claro, es que también cuenta el golpe del otro. Del fantasma también cuenta. Vale. Me han hecho daño, ¿eh? Reduzco un daño un 20%. Middle ground... Estamos así... No, que digo, estamos así, así. Me da, ¿eh? Me da. Usa esto. Y usa esto, venga. Vamos a usar también los objetos. Pegamos y pegamos. Y es que no quiero usar estas cosas porque me reduce la armadura. O sea, al final puede ser más peligroso hacer eso. Vale. Faze. Un breakable faze. Y voy a usar un low ground. Por girarlo. No sé tirar esto, ¿eh? Pero es que no porque le voy a hacer mucho daño a él y va a seguir invocando gente. Lo malo es que este eso cada vez hace más daño. Me veo obligado a stunearle al final, ¿eh? Me obliga a stunearle, en realidad. Lo stuneo. Venga ya, hombre. ¿En serio no muere? Voy a hacer esto. Ya tiene menos 500 de armadura. No sé si pegarle a él o no, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? A lo mejor invoca otro, ¿eh? Me faltan 16... Vale, 16 golpes más todavía. Tengo todavía aquí para... Para darle. Creo que ya voy a ir a por él. Y debería haber hecho el phantops aim primero. Ah, no, sí, ya tiene toda la armadura reducida. Vale, vale, no he dicho nada. Vale. Wow, con el daño ahora, ¿eh? Upshot. No lo mato con el upshot, ¿eh? Bueno, lo puedo volver a stunear. De hecho, lo tengo que volver a stunear porque es que menudo daño que hace, ¿eh? No, no, espérate. A lo mejor sí que lo mato. Vale, lo mato, lo mato. Menos mal. Eh... Un breakable faints. Vale, phantoms aid. Este en realidad sí puedo stunearlo. Bueno, da igual. Ya no me hace falta stunearlo. Es que este boss, es lo que digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Corroso y pichot. Vale, está muerto, ¿no? Vale, la de curación. Vale, pues nada. Vamos así. Sí, vamos así. Vale, quítame una carta. Quítame... Yo creo que un cuiver. Me voy a quitar un cuiver y posiblemente me quite ahora el weird fever shots este, ¿eh? Porque quiero que me salga el corroso y rainfall. Y esto no me va a ayudar. Y después que seguramente me quite el otro arrow back también cuando pueda. Vale. Un cuiver fuera. Ah, un momento. Lo que sí puedo hacer es volver al altar de todas las madres, aunque estaba lejos, ¿no? Para curarme un poco. No me falta mucho. Puedo descansar. Venga, descanso y ya está. Así ahorro también antorchas, ¿no? Espera, voy a venir primero aquí. Antes de nada. Deck management. Quítame una carta. Me voy a quitar el weird fever shots este. ¿No? O me quito el otro arrow back. Es que no los quiero usar ninguno de los dos en realidad. Solamente quiero usar como cuiver este. Todos los demás a las cargas. Voy a quitar el arrow back. Porque si es verdad que este, en un momento determinado, si tengo muchas cargas, me puede servir para hacer un finisher. Pero seguramente el siguiente que me quite sea el otro. Venga. Dame, por supuesto, tactic mastery. Ni lo dudes. Vamos a mirar aquí. Vamos a ver si puedo comprar ya la mejora del herrero. Sigue estando bloqueada, ¿eh? No sé qué le pasa a esto. Entiendo que es un fallo. Voy a desbloquear el poder conseguir raras. A lo mejor es que tengo que comprar esta primero, pero no lo indica, ¿eh? No lo indica. No me pueden salir runas raras. En los combates. Vale, contigo. O sea, aquí descansa una vez. Compramos algunas pociones. La antorcha es como vamos. Siete. Así, así. Compra aquí quizás una pasiva también. Bueno, ¿puedo mejorar las habilidades? No, todavía no. Cómprame una pasiva. Por cien. Cuando recibes un golpe, ganas diez de armadura por dos turnos. No es la que yo hubiera preferido, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vale, por cincuenta. Dame una por... Ah, mira, puedo ya mejorar esto, ¿eh? Dura... O sea, mejora la duración. Venga, la tengo ya al máximo. Setenta por ciento de duración. Dame una. Y por cien... No sé si voy a comprar una carta. O voy a comprar una poción más de vida, por lo que pueda pasar. Vale. No hemos quedado ya secos, pero ya tenemos por lo menos el Tactic Mastery. O sea, que ya ahí por lo menos hemos avanzado. Tenemos también las antorchas. Hemos quitado un par de cartas. Para quitar otra carta más tengo que comprarte algo, ¿verdad? Sí. Ah, no, perdón. Aquí. Cuatrocientos. Quizás tampoco sea tontería comprar esta mejora de cuatrocientos para quitar una carta más. Y en realidad, ahora que lo estoy pensando, ¿duplicar una carta? En todas las partidas que llevo en el juego tampoco recuerdo alguna carta que quisiera tener duplicada. Con mucha seguridad. O sea, no se me ocurre... A ver, hay cartas muy buenas. Pero yo creo que en este juego prima más un poco la variedad, ¿no? Tener a lo mejor una carta muy buena, solamente una, y que te vayas robándolo con pocas cartas en el mazo. No sé. A ver, no está mal, ¿eh? O sea, si pudiera tener esto duplicado, pues obviamente alguna vez lo hubiera hecho. O esto también. También está esto. Mira, uno de tres. Esto creo que también lo ha metido en un último parche. Creo que dicen algo de que habéis metido algo de que veías los graves que tenías. O sea, vale, esto es uno de uno. Si esto no estaba antes, ¿eh? Con lo cual podemos comprar esto y después otra vez más. Y el primero turno tendríamos dos cartas más. Seguramente las siguientes sean como... Seiscientos o quinientos o algo así, no sé. Vale, pues gente, lo dejamos por aquí. ¿Vale? Estamos aquí en las puertas de la segunda zona. Vamos a acariciar a Gulsi, si queréis, antes de irnos. Y tenemos... Importante... Si me dejas girar un poco la cámara, que no la veo. ¿Dónde está? El Tenteng Altar está detrás de eso, ¿no? No me asustes. Tenteng Altar, aquí está. Vale. Pues me gustaría ir allí pronto, pero es que el boss no ayuda. Podría venir para la derecha a hacer estas dos cosas, pasar del boss. Venir por aquí. No, o hacer así. Es que el boss está al ganar un poco en el centro y además está fatal puesto el mapa, ¿eh? O sea, nos ha venido muy malo porque está... Si os fijáis, el boss en un lado, el guardial del tesoro, que es lo siguiente que suelo hacer antes del boss, en otro lado. O sea, para el tema de las antorchas está regular esto, ¿eh? Podría... Yo creo que sí. Voy a hacer estos tres a lo mejor. O sea, así. Paso del boss, hago toda esta zona. O vuelvo por aquí. Joder, no sé qué hacer. A lo mejor puedo hacer el guardián del tesoro antes. Sí, voy a hacer así. Voy a venir por aquí. Vengo para acá. Aquí hago también el Tenteng Altar, después que está aquí. Vengo a esta zona, hago el guardián del tesoro, vuelo por aquí y ya llego hasta el boss. Voy a dar muchas vueltas, ¿eh? Voy a gastar seguramente porque Candle Maker no está, ¿verdad? Ah, mira, que está aquí el Candle Maker. Eso cambia todo, ¿eh? Vale, eso cambia todo. Primero Candle Maker. Porque eso... De hecho, a lo mejor no tiene que haber comprado la antorcha. Porque con el Candle Maker cojo la pasiva de que las antorchas duren el 100%. Y ya con eso... A ver, no... O sea, puedo seguir teniendo problemas de luz. Pero ya bastante menos. Entonces, a ver, cambiamos la idea. Voy a venir por aquí. Puedo hacer a lo mejor pasar de... O hacer el guardián del tesoro ya, ¿por qué no? Bueno, sí. Vamos para la izquierda primero. Sea como sea, gente, dejo el vídeo por aquí. Hemos avanzado un paso más en la web. De hecho, hemos terminado ya. Ya tenemos todos los NPCs secundarios, por así decirlo. Estos de aquí salvados. Así que genial. Nos queda solamente el Lost Soul. Que los salvaremos cuando hagamos la misión principal. Pero antes, como estaba diciendo, quiero terminar la misión del Tainted Altar. Del Solafite. Para terminar también todas las misiones secundarias del juego. Y en eso estamos, gente. Pues nada. Lo que siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Tainted Grail Conquest. Hasta luego, gente.